Hoy te presento, información sobre diabetes. Soy Daniel Esteban. Carro, computador y televisión causan obesidad en países pobres. Un estudio de investigadores de Vancouver dice que las personas que tienen estos equipos corren riesgo de obesidad. Un estudio publicado por investigadores de la Universidad Simón Fraser en Vancouver afirma que las personas que tienen acceso a carro, televisor y computador en los países pobres corren el riesgo de padecer de obesidad y diabetes tipo 2, que es la que se adquiere de adulto, ya que se vuelven menos activos físicamente. La investigación, que fue publicada en la revista de la Asociación Médica Canadiense, dice que en los países más pobres, la tasa de obesidad es de 3,4% en las casas donde no tienen acceso a estos elementos y sube a 14,5% en aquellas donde los tienen. Una relación similar sucede con los casos de diabetes tipo 2, que es de 4,7% en los hogares sin televisor, computador ni carro y aumenta a 11,7% en las casas donde sí tienen estos equipos. Los investigadores analizaron la información de 153,996 adultos y 107,599 hogares ubicados en 17 países, donde los participantes respondieron un cuestionario sobre temas como la actividad física, hábitos alimenticios, el tiempo que permanecen sentados y además, varias preguntas sobre los equipos a los que tienen acceso. El reporte también determina que en los países más pobres el hecho de ser dueño de un carro, un televisor y un computador significa una disminución del 31% de la actividad física y un aumento de 21% del tiempo que pasan sentadas las personas. El grupo de científicos alertó sobre el incremento de diabetes y de la obesidad en los países que tienen bajos ingresos ya que a medida que se desarrollen van a tener altas tasas que hasta ahora se encontraban principalmente en los países ricos. Si te gustó este informe haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal. Te invito a visitar la página http2.com.ar salud y vida para siempre.blogspot.com.ar o http2.com.ar infórmate sobre diabetes.blogspot.com.ar escríbela, desde ya muchas gracias.